Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale a la campanita y agregalo a las notificaciones de tu buzón. Además, no te olvides de dejar tu like. Dicho esto, ahora sí empezamos el vídeo. Muy buenas chicos y chicas, aquí Noticias PBB, volvemos al PBB y ya ingame oficialmente. Tenemos a la nueva skin, como era de suponer, ¿vale? La nueva skin de Halloween, tenemos a Klet en primer lugar, costará o saldrá en principio el 1350 Riot Point. Y bueno, vamos a ver sus animaciones. Ahí vamos, el control 1. Control 2. Ahí vemos, control 3. Bastante guapo el diseño que le han hecho a la mascota de Klet. Control 4. Vuelta base. Ahí los caramelos. El nombre no lo tengo bien claro, ¿vale? Bueno, vamos rápidamente a línea y vamos a ver su pasiva de la W. Ahí vemos. Su diseño, ¿vale? A donde da. Vamos a ver la Q. Ahí vemos. La E. Vale. Veremos también la pasiva. Vamos a lanzar ultimeis primero. Vamos a hacer un TP aquí. Y vamos hacia aquí, ¿vale? Ahí vemos. Ok, a ver si no me quedo con nada. Si no se me olvida nada la pasiva, ¿vale? Ahora vamos a ver la Q. Ahí vemos. La pasiva. Y el montaje de nuevo, ¿vale? Esta sería la skin para Halloween de Klet, ¿vale? No sé si he dicho el precio, pero saldrá por 1.350 ríos points, ¿vale, gente? Y bueno, vista esta, vamos a ver la siguiente. Volvemos con Echo. Nueva skin también para Halloween. Iba a decir Halloween. Costará, al igual que Klet, 1.350 ríos points. Y vamos a ver sus animaciones. Este es el segundo más largo de mi vida. He calculado tus probabilidades. Lo siento. Vale. Control 3. Control 4. Y vuelta a base. Vamos a ver la pasiva, ¿vale? Vamos a empezar por la Q. Ahí vemos. Mi diseño y la pasiva. La velocidad de movimiento con su partícula. Vamos a ver de nuevo la Q. Ahí vemos. La W. Y ahí vemos, ¿vale? Vamos a pasar con la E. Y vamos a ver el último E, ¿vale? Vale. Pues esta sería la skin para Echo. Vamos a ver por último la animación de muerte. Y ahí vemos la animación de muerte. Nos quedaría ver la última skin de Yanita. ¿Vale? Y bueno, vamos acabando con Yanita. También, como habíamos visto en... Skin teaser, ¿vale? Tenemos skin para Yanita. 1.350 ríos points. Vamos a ver sus animaciones. Sí, es cierto. Te dejo sin aliento por solo 2.95 el minuto. Vale. Control 3. Y control 4. Vale. Liberta base. Vamos a ver la pasiva. Tenemos aquí un compi. Un poco quieto. Y bueno. Ahí vemos las partículas de velocidad de movimiento. Cuando... Cuando tenga la velocidad... Nuestro compañero de velocidad de movimiento. Saldrá... Esos pequeños murciélagos. ¿Vale? Vamos a ver la Q. Ahí vemos el diseño. La W. La E en nosotros. ¿Vale? Ahí vemos. Y vamos a utilizar la E en nuestro compañero. Y... Ejecutivo, enemigo, práctica. Vamos a lanzar aquí el ultimate. ¿Vale? Ahí vemos el diseño. Y bueno. Nos quedará ver como... Hemos visto... De toda la skin. La animación de muerte. ¿Vale? Y bueno. Ahí vemos la animación de muerte. Tenemos en primer lugar la skin de Halloween. Ahí tengo pendiente también la nueva skin de KDA. La nueva temática, entre comillas. Porque se parece a... A Popstar. ¿Vale? Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado... Eh... Decir cuál os gusta más. ¿Vale? No olvidaros de suscribirse al canal de Noticias P.V. Para estar tanto de la nueva de League of Legends. Eh... No olvidaros de campanita para las notificaciones de YouTube. Si tenéis cualquier duda, comentario. Y yo responderé lo más antes posible. No sé si me dejo algo más. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.